Bienvenidos al podcast de actualidad del día 19 de septiembre de 2024 y este va a ser un podcast agridulce porque hay noticias muy buenas y otras muy malas. Algunas, por ejemplo, son buenas por cómo se ha cerrado la historia, pero son malas por el hecho que propició que todo esto empezara, como puede ser la detención del presunto autor del asesinato de los dos guardias civiles de Barbate, algo que nos conmocionó a todos los españoles y que después contó con toda una serie de trabas. Primero nos ocultaron que se trataba de un marroquí, después las autoridades marroquí se negaron a cooperar. Pues bien, parece ser que el autor ya ha sido detenido. Se trataría de Karim el-Bakali. Ese sería el nombre del presunto asesino de sus dos guardias civiles, aunque no fue el único asesino. También lo mató Marlaska con Desmandelar o con Sur, una unidad que servía para luchar contra el narcotráfico, que en su haber había logrado muchas detenciones, muchas incautaciones y que por desmanteler a esta unidad y también por la falta de medios, pues la vía de los guardias civiles quedaron en peligro al punto de que tuvimos que lamentar estos asesinatos. Y continuando con los problemas ocasionados por la inmigración ilegal, una reyerta en Carabanchel deja tres heridos graves por arma de fuego y otro por arma blanca. No era normal en España que hubiese armas de fuego. Era algo que nos sonaba a Estados Unidos, a Europa del Este, nos sonaba igual a Caracas, a Medellín. No estábamos acostumbrados a ello y sin embargo cada vez es más usual. Por otra parte tenemos una muy buena noticia. La Fiscalía tumba el victimismo de Pablo Iglesias. Irene Montero, recordad que denunciaron, entre otros, a Miguel Frontera. Dijeron sufrir una campaña de acoso. Pues eso ya no va a continuar. No van a permitir que se sigan victimizando. Recordad que son los padres de normalizar el insulto a la política se viene llorado de casa. El escrache es jarabe democrático y tantas y tantas cosas que trajeron a la política española de pauperándola y eso ya se les acabó. Por otra parte, una persona que yo no sabría decir si es deportista o activista, creo que es más lo segundo, habló por supuesto de Ana Peleteiro, al igual que el matrimonio de Galapagar, también lleva una vida a todo tren, lleva una vida de lujo. Se ha creado una gran casa, ha comprado unas fincas en Galicia y se ha creado una enorme casa con vistas al mar y alguien dirá, bueno, con su dinero que haga lo que quiera. Y yo estaría de acuerdo si no fuera porque la izquierda se dedica a atacar a los propietarios, se dedica a blindar la ocupación, se dedica a decir que no te puedes fiar de alguien que tenga un piso de más de 400.000 euros y luego, en lugar de predicar con el ejemplo, son los primeros en demostrar que son unos hipócritas. Continuando con las noticias, tocará hablar también de que Sánchez coloca a los chicos de Pepiño Blanco, se acordaréis de Pepiño Blanco, de la Fundación Acento, ese cementerio de elefantes de políticos. Os recordaréis que a última hora, cuando se estaba disputando el liderazgo del PSOE, cuando se fue Zapatero, bueno, a la época a la que me he ido, ¿no? Con Rubalcaba empezó a salir información de él, llamaron a la madre para tranquilizarla. Bien, pues luego le crearon ese cementerio de elefantes llamado Fundación Acento, que sirve para colocar a políticos retirados y pues resulta que dos de sus chicos van a ser los encargados de regular los medios de comunicación. Claro, ¿qué podemos esperar de Pepiño Blanco? Pues nada bueno, como nada bueno se puede esperar de su partido. Por otra parte, se han quejado policías y guardias civiles de que el gobierno tiene en mente buscar trapos sucios, no sólo de los periodistas y jueces díscolos, que esto puede ir bastante más allá. Y también tenemos la noticia de que la Audiencia Nacional estudia admitir a trámite una querella contra Zapatero. Os preguntaréis que por qué. Ya lo vimos hace cosa de un par de semanas aquí, que se habían querellado contra él por blanquear la narcotiranía y no sólo eso, también iban a denunciar al propio Nicolás Maduro por crímenes de la humanidad y se estudiaba pues incluir también a Zapatero. Parece ser que la Audiencia Nacional está estudiando si lo admite o no y si se investigará o no a Zapatero. Esto pues bueno, independientemente de lo que pase después, nunca deja de ser una buena noticia el hecho de que le hagan ir hasta un juzgado. Que de todas maneras luego hablaremos de la Fiscalía, pero no adelantemos acontecimientos. Hay que hablar de un ex alto cargo de interior que aporta al juez del caso Coldo un acta de una auditoría de mascarillas que va a arrojar bastante luz. Recordad que ayer veíamos a Ábalos pidiéndose readmitido en el PSOE diciendo que él no había hecho nada malo. No, él es un santo varón. Y la juez que investiga el caso de David Azagra ha cargado contra la Diputación de Badajoz por obstaculizar la investigación y también ha dicho que no va a destruir los correos electrónicos, que son una prueba que ha de conservar. Con lo cual las presiones que está sufriendo por parte del Partido Socialista para eliminar las pruebas y archivar el caso del hermano de Sánchez parece ser que están pinchando en hueso. El PSOE prepara también un intento a la desesperada para frenar la comisión contra Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid. Recordad que si bien Ayuso lo quiere llevar ante la Asamblea de Madrid, Feijó evitó que se la llevará ante el Senado. De esta forma podemos ver que hay una pugna por liderar el partido por parte de Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijó, a pesar de que ambos partidos son agenda 2030 y recordando... ambos partidos no, ese mismo partido, pero bueno, que ambas caras de la misma moneda, ¿no? Pero que hay una pelea interna, una lucha cainita por ver quién se queda con el liderazgo del Partido Popular. Y os dije que iba a hablar de la Fiscalía, con lo de Zapatero, que la Fiscalía quien depende, quien depende, pues ya está. Resulta que el fiscal que está llevando el caso de Begoña Gómez, que ha ejercido como abogado defensor de Begoña Gómez, tenéis un vídeo en el cual ponía los audios que los facilitó que diario, pues resulta que le ha pedido a Álvaro García Ortiz un ascenso. Los favores, pues hay que pagarlos y este es el nivel de la política española, la de cooperación de la política española. En política internacional las cosas no están mucho mejor. Recordamos que el Partido Socialista permitió que venga a Edmundo González, pero para llenar el camino al chavismo. Se ha sabido que obligaron a Edmundo González a firmar en la Embajada Española, no en una cárcel venezolana, en la Embajada Española, ¿vale? Con el embajador español que ha ganado Maduro. Sí, estaréis ahora mismo alucinando. Él dice que ha sido bajo coacciones, pero aquí tenéis la noticia. Delsi Rodríguez obliga a Edmundo González a firmar la victoria, obligó, perdón, chavista en la Embajada de España. Es decir, que hubo una colaboración por parte de las autoridades españolas para llenar, esto confirma lo que ya sabíamos, el camino Maduro y que se perpetúa en el poder. Y por otra parte, Sánchez aboga por reconsiderar la posición de la Unión Europea sobre los aranceles al coche eléctrico chino. ¿Por qué esto es importante? Porque el dinero de los fondos europeos, que no es un dinero que cae al cielo, sino que es un dinero que se crea con el endeudamiento de los Estados miembros, incluyendo a España, con los acreedores, es decir, es un dinero que hay que devolver, en lugar de destinarlo al bienestar de los españoles, se destinó al PERTE, el vehículo eléctrico, es decir, le dieron ese dinero que era para recuperar a los españoles del confinamiento que nos impuso el propio gobierno a Volkswagen, Seat y Verdrola. O dicho de otra manera, Sánchez le quitó el dinero a quien menos tiene, o endeudó si lo preferís al que menos tiene, para dárselo a tres multinacionales. Todo ello para nada. Y de hecho es que es el único PERTE. Bueno, en fin, ya lo tenemos más que explicado. El dinero era para digitalizar, industrializar, robotizar, sanear la economía española y se destinó pues para empresas públicas, para los amigos de Sánchez. Esto se hizo cometiendo Sánchez hasta seis posibles ilícitos, cual sea documental, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, entre otros. Y el consorcio para la creación del PERTE, el vehículo eléctrico, se creó antes incluso de que llegaran esos fondos europeos y antes incluso de que se desarrollara el Real Decreto para la gestión de los fondos europeos. Me parece pertinente recordarlo, ya que es uno de los motivos por los que se interpuso una denuncia contra Pedro Sánchez, que cuenta con el apoyo de la Fiscalía para que no se le pueda fiscalizar a él. Política internacional, para que veáis que la cuestión migratoria no es un problema únicamente en España. Las autoridades de Turingea recomiendan al personal ferroviario no pedir los billetes a los inmigrantes para evitar conductas violentas. O dicho de otra manera, si eres europeo paga el billete de metro, de tren, de autobús, de avión o lo que sea. Si eres un malvado yihadista no pagues nada porque como sabemos que la vas a liar, preferimos pagarte todos el billete y que no la prepares. Eso es lo que tenemos. Y en economía una pésima noticia. El 30% de los que buscan piso compartido tienen más de 35 años, algo que era una conducta típica de los universitarios. Ahora es algo que tiene que hacer cualquier persona que se quiera independizar. Se presupondría que a estas edades ya tendrías un trabajo que te permita pagarte una vivienda, pero la nación del socialismo atacó y ha devastado la economía española. Muy triste, la verdad. Antes, con 10 años de trabajo pagabas el piso. Ahora lo terminas de pagar cuando ya estás jubilado. Detenido Karim El Bacali, presunto autor del asesinato de dos guardias civiles en Barbate. Se ha solicitado tres órdenes internacionales de arresto contra los otros ocupantes de la narcolancha. La Guardia Civil ha detenido este jueves en Cádiz a Karim El Bacali, el presunto autor del asesinato de dos guardias civiles. ¿Qué sangre fría tienen que tener los guardias civiles, por cierto, para ser profesionales y no meterle una paliza después de que acabara con la vida de dos compañeros? Verdaderamente, poco se habla de lo difícil que es según qué trabajos y lo poco valorados que están. Así, el cuerpo ha solicitado al juzgado de instrucción número uno de dicha localidad gaditana, encargada de dirigir la investigación, la emisión de tres órdenes internacionales de arresto contra los otros ocupantes. Karim era el propietario de la narcolancha y a mí me preocupa bastante ahí, hay que buscarlo en francés, ¿vale? Porque en España están bloqueando estas informaciones. Tengo pendiente hacer un vídeo de todo lo que hace la macromafia en Europa, sobre todo en Francia y Bélgica. Para que os hagáis cargo, es más fácil enterarse de lo que hace la macromafia en Ceuta a través de prensa francesa que a través de prensa española. Y esto es muy triste, porque nos están ocultando el grave problema que tenemos de cómo la macromafia o mafia marroquí está permeando en nuestro país y dedicándose a actividades como el tráfico de droga, como la extorsión, cómo está pauperando la seguridad, cómo está inundando de sustancias que dañan a la población. Y bueno, con total impunidad. Una de las personas que estaba detenida, Mustafá, reveló que el dueño de la embarcación se llama Karim, de nacionalidad marroquí. La Guardia Civil sabía quiénes eran, pero no sabía dónde estaban. Y bueno, parece ser que ya tienen detenido a este malnacido. Bueno, sí, no hay palabras para definir lo que es. Y ahora esperaremos a que detengan a los otros tres. Por otra parte, una reyerta en Carabanchel deja tres heridos graves por arma de fuego y otro por arma blanca. Repito y perdón por ser pesados, un tipo de violencia que no era habitual en España y que nos han hecho creer que por ser solidarios, que no sería solidaridad, pero así lo llaman, tenemos que permitir que una violencia que no existía sea importada. Yo digo que no. Una reyerta en el entorno de Vía Carpetana, en el distrito de Carabanchel, ha dejado tres heridos por arma de fuego y otro por arma blanca. Bueno, dirá Ayuso ahora que son tan españoles como Abascal, que es lo que dijo cuando le preguntaron desde la formación de Vox sobre las bandas latinas. El servicio sanitario han sido alertados esta noche por la Policía Nacional para que acudieran a una reyerta que había dejado tres heridos. El SAMUR ha estabilizado a los cuatro heridos de unos 20 años y los ha trasladado en estado grave a distintos hospitales. La Fiscalía tumba ahora el victimismo de Iglesias e Irene Montero no hubo acoso. La Fiscalía tumba el relato victimista de Iglesias e Irene Montero sobre el supuesto acoso que dijeron haber vivido en su chaletazo de Galapagar y que denunciaron en los tribunales. El Ministerio Público cambia totalmente de criterio respecto a lo que sostenía. De todas maneras, he de decir que en caso de que hubiesen sufrido acoso, que no lo justifico, no hubiese sido sino karma. Ojo, decir que es karma no es lo mismo que justificar, porque quienes empezaron a promover todo este tipo de actividades fueron ellos. Y sobre todo porque lo que se le afeó a Pablo Iglesias no era que se compre un chalet. Yo veo como, bueno, ojalá yo pudiera tener un chalet, ¿no? Claro, ¿quién no querría, ¿no? Con su dinero cada quien haga lo que quiera. El problema es cuando tú dices, me voy a quedar en Vallecas. Y De Guindos es un cabrón porque tiene un piso de 400.000. La vivienda es un derecho, no una propiedad. Dices todas esas barbaridades y luego te compras un chalet. Pues la gente te va a decir que eres un hipócrita. Y en este caso, si tú te victimizas, que ya digo, ya tenemos que no hubo acoso, pero si lo hubiese habido, volvería a decir lo mismo. No me parece bien, pero es usted un hipócrita porque usted ha defendido los escraches a Villacis, los escraches a Rocío Demer, los escraches a Cifuentes, que por cierto las tres mujeres, y ahora pues has recibido lo que tú has sembrado. El exvicepresidente del gobierno de España, en la que fuera ministra, denunciaron a Miguel Frontera, una de las personas que asistió a las manifestaciones en el entorno de su domicilio. Pablo Iglesias y Irene Montero llevan años luchando en los tribunales para que las personas que se reunían alrededor de su casa en la Navata paguen por ello. ¿Y por qué tienen que pagar? Comparad, vamos a poner en una balanza. Que tú vayas a... que tú le llames a Pablo Iglesias hipócrita o le llames Márquez de Galapagar, con que los picarras o pirracas, no me acordará del nombre, que era del entorno de Pablo Iglesias, vayan a reventar a pedradas su meeting de box, como el de Vallecas. Obviamente es mucho más grave lo de reventar a pedradas su meeting de box en el que había ancianos y niños. Que no decir tonto o rata. Es mucho más grave lo otro, ¿no? Vale, pues ahí lo tienes, ahí lo llevas. Simplemente eso. Y los que tienen la piel muy fina ahora, eran los primeros en promover todo aquello. Que es como el puño de hierro mandíbula de cristal, que se suele decir. Entonces tú estás por encima de los demás y eres intocable, pero tú sí puedes promover o tú sí puedes jalear o tú sí puedes defender que se haga lo mismo a los demás. Lo mismo o peor. Las reacciones no se hicieron esperar, no se puede con tanta impunidad, escribió Montero en su cuenta de Twitter. Bueno, esto lo hice ella, que se ha dedicado a señalar a gente de la sociedad civil acusándoles de maltratadores, como fue el caso de Rafael Marcos. No se consideran coacciones sin un mecanismo ordinario o participación democrática a la sociedad de la libertad de expresión de una pluralidad de ciudadanos. Y es así, porque estaban en la calle. Una cosa es que se te metan en casa, en tu propiedad privada, algo contra lo que va a la izquierda y otra cosa distinta es que se pongan en la calle a protestar. Y aquí tenemos, esto para mí no sería ni noticias si no fuese porque esta deportista actúa como activista. La casa Ana Peleteiro en Galicia, por la que ha cambiado de vida, vistas al mar y moderna. Qué curioso, esto me recuerda a Wyoming. Wyoming hablando del derecho a la vivienda cuando tiene un montón de propiedades que ya podrían ocupárselas en lugar de a las familias. Ana Peleteiro ha decidido darle a su vida un giro de 180 grados, tal y como contamos en Dojetti, que fue hace unos días cuando surgieron rumores de que la deportista olímpica dejar a su entrenador, con el que había llegado a los Juegos de París, para comenzar a formarse de la mano de su marido, Benjamin Compaore, que también es un atleta francés, por cierto. Una situación que ella misma ha confirmado en rueda de prensa. Lo hace para vivir cerca de su familia con la ilusión de que su hija Lua se críe en el mismo entorno en el que lo hizo ella. Y bueno, ha comprado una gran casa, la está reformando, ha dado varias pistas de cómo iba a ser la magnífica casa que está construyendo con vistas al mar y la montaña. Y vuelvo a decir lo mismo, es su dinero que haga lo que quiera, pero qué curioso que luego critiquen lo mismo cuando lo hacen los demás. La izquierda se podría resumir en haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Sánchez coloca a los chicos de José Blanco a regular los medios y el lobby. Es poner al lobo a cuidar ovejas. Un insulto a la inteligencia, poner al lobo a cuidar ovejas, es la reacción de profesionales del lobby sobre el plan de medios que ha aprobado el Consejo de Ministros este martes y que precisamente va a gestionar el nuevo ministro de transformación digital, Óscar López, y Antonio Hernando, pupilos de José Blanco, junto con Sánchez. Hernando fundó con Blanco la consultora Cento, que ya os he hablado antes de ella. La consultora se ha visto también relacionada en los últimos meses con la trama Coldo y los negocios de Begoña Gómez. En rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros de este martes que ha aprobado el plan, ni Bolaños ni Ernest Urtasun, a quien también han situado como portavoz, han focalizado todo el proyecto en la CNMC y en el registro de medios que va a gestionar. Básicamente que van a poner a gente del partido a ilucidar que es un delito de odio, que es un bulo, que es verdad y que no lo es. ¿Qué puede salir de aquí? Pues censuras, sanciones, que se investigan los patrocinadores de los medios de comunicación independientes, que se imponga un relato único, que yo creo que les va a salir mal, es decir, mira, por esas cosas yo estoy satisfecho de no depender de nadie y de ser un proyecto independiente y de gestionarme solo con la publicidad de los anuncios de YouTube y no depender de ningún tipo de ayuda. Porque cuando aceptas una ayuda ya te comprometes y ya te haces dependiente de. Y eso pues siempre va en detrimento de tu transparencia y de tu independencia. Temor en policía y guardia civil la búsqueda de mierda. El gobierno no se ha limitado a jueces y periodistas. La unidad del gobierno de divulgación de mierda, como ya le llaman en círculos policiales, no ha pillado desprevenidos a policía y guardia civil. No van solo a por jueces y periodistas. Las informaciones publicadas por el confidencial apuntando a una unidad del gobierno del PSOE, donde estaría Santos Cerdán, centrada en la recopilación y divulgación selectiva de noticias o rumores contra jueves o periodistas incómodos, han abierto un profundo debate en la policía y la guardia civil. Donde ponen jueves, imagino que quisieron poner jueces, porque no tiene sentido poner ahí jueves. No se refieren al medio jueves, que es un palmero más del PSOE. El confidencial ha publicado que un empresario implicado en la campaña de Ferraz para tratar de desacreditar a magistrados y periodistas aseguran una grabación que Santos Cerdán y Leire 10 manejan miles de archivos de información sensible. Igualmente señala a ese diario que un testigo sostiene que el presidente del gobierno, al que se refiere como gran jefe, ordenó a Ferraz que recopilara información sensible sobre miembros del Poder Judicial y profesionales de los medios tras la apertura de las diligencias penales contra Begoña Gómez. La Audiencia Nacional estudia admitir una querella contra Zeta Paro. Ramiro Fernández Chillón para el debate, un grupo de opositores venezolanos residentes en España ha interpuesto una querella en la Audiencia Nacional contra el expresidente Zapatero por delitos de lesa humanidad, tortura y contra la integridad moral recogidos en los artículos 607 bis, 174 a 177 respectivamente. El letrado de los querellantes ha expresado a este periódico que esta acción judicial es la primera que interponen personas físicas sin intermediarios y ha subrayado que son individuos que han sufrido amenazas y torturas por parte de la dictadura de Maduro y que han tenido que huir del país latinoamericano, perdón, hispanoamericano. En consecuencia, la querella contra Zapatero la interponen las propias víctimas. De hecho, el documento manifiesta que, si bien Zapatero se presenta en el año 2014, o sea hace 10 años, en el contexto de mediador, lo cierto, tal y como recientemente se ha informado, aunque implícitamente ha referido al expresidente del gobierno, Felipe González, en acto en ambos casos en declaraciones a los medios de comunicación, actúa también a título individual a modo de lobista al régimen bolivariano en el contexto internacional. Un ex alto cargo de interior aporta al juez del caso Coldo el acta de una auditoría sobre mascarillas. Recordad que, aunque la trama de Begoña sea la que más atención recaba, escribe por cierto María Jamardo, no es menos cierto que, en el peor momento que nos tuvieron encerrados, hubo personas que presuntamente se lucraron como ordidas en la compra de material sanitario. El magistrado instructor de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, tomará declaración a dos altos cargos del gobierno como parte de las pesquisas testificales del caso Coldo. Belmar ya declaró en sede parlamentaria para confirmar que se había reunido con Marlaska en junio de 2020 para hablar de diferentes contratos, entre los que aseguró que no se había comentado nada acerca de soluciones de gestión. Ha aportado, sin embargo, varios documentos a la instrucción del caso, entre ellos un acta de una auditoría del Ministerio sobre la compra de mascarillas. Por su parte, Michau será interrogado en calidad de imputado para aclarar si, durante el tiempo en el que permaneció en su cargo, tuvo conocimiento de una reunión interministerial entre Transportes e Interior de Fernando Grande Marlaska. Recordad que Fernando Grande Marlaska presuntamente tenía conocimiento de esta trama desde el año 2022 y también que estuvo relacionado en la compra de test, test defectuosos, por cierto. Y también recordad que el Ministerio de Transportes, perdón, el Ministerio Interior de Marlaska, adquirió a la empresa de Barrabés material de alta montaña para la Guardia Civil. De acuerdo con un oficio librado a la Unidad Central Operativa, Abelmar aseguró que la Dirección General de Coordinación y Estudios, tras mantener una reunión con otros negociados, coordinó la candidatura de aquellas sociedades que se ofrecían como posibles proveedores de material sanitario. La juez carga ahora contra la Diputación de Badajoz y se niega a destruir los correos claves sobre el hermano de su sanchidad. La juez que investiga la contratación del hermano de Sánchez en la Diputación de Badajoz se niega en rotundo a eliminar la prueba clave. Recordad que ayer veíamos que con total impunidad le han renovado hasta el año 2026, es decir, que aunque les estén investigando ellos siguen con lo de ellos y de hecho le han multiplicado por tres el presupuesto del hermano de Sánchez hasta alcanzar los 395.000 euros. Veíamos ayer, que es el triple que lo que tenía su proyecto, que era de 130.000. En su auto al que ha tenido acceso voz populi, la titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz, defiende la medida acordada el pasado mes de julio y dice que, lejos de ser una investigación prospectiva, el plazo temporal es el correcto para averiguar los pormenores. La medida acordada es absolutamente idónea a los fines pretendidos. Por otra parte, el PSOE prepara un intento a la desesperada para frenar la comisión contra Begoña Gómez en la Audiencia de Madrid. También es verdad que esto pues sirve de cara a darle más promoción ante el público, inmediatizarlo más, con lo cual no voy a decir que esté mal, me parece que está bien hacerlo, pero también quiero recordar que cuando lo propuso Vox, la Asamblea de Madrid se lo tiró atrás y que ahora lo hacen ellos y también que pudieron haberlo hecho en el Senado y que no lo hicieron, con lo cual me parece pues que sí que entra dentro de ese jueguito de trileros de ahora somos oposición, también dentro de ese pulso entre Ayuso y Feijó, pero que a efectos prácticos no va a tener una utilidad real. Sí, inmediatizarlo un poco más, pero había que haberlo hecho antes, que era cuando hacía falta, antes de que Sánchez se tomara los cinco días de reflexión y sobre todo pues no permitir que todo se enfriara. La Asamblea de Madrid aprobará tres meses y medio después la comisión de investigación contra la Complutense. En todo este tiempo han pasado muchas cosas, la primera un parón estival que ha paralizado por completo el asunto, que yo diría si es normal que los políticos tengan meses de vacaciones cuando los ciudadanos de a pie, que somos quienes pagan la fiesta, no los tenemos. El último pleno de la Asamblea fue a finales del mes de junio, dejando julio y agosto inhábil, porque es lo normal que los políticos tengan dos meses de vacaciones. Vox solicitó que en julio se pudieran empezar los trabajos y la mesa de la Asamblea, con mayoría absoluta del PP, lo denegó. Bueno, ya digo que a mí esto me parece más parte de ese pulso entre Ayuso y Feijo y que tampoco va a ser con la finalidad de hacerle un daño real a Begoña. El fiscal que ha ejercido como abogado defensor de Begoña pide un ascenso a García Ortiz. ¿Por qué los favores hay que pagarlos? El fiscal del caso Begoña Gómez, que en la práctica ha ejercido constantemente defensa de la mujer de Sánchez, se ha presentado a un concurso de ascensos abierto por Álvaro García Ortiz. El Consejo Fiscal, el órgano del Ministerio Fiscal, que asiste en sus funciones al Fiscal General del Estado, abordará en unos días el asunto de concurso discrecional por el que se convocan para su provisión destinos vacantes en la carrera fiscal. Pues nada, ahora el servicio hay que remunerarlo, de igual manera que el comisario de Ferraz, pues también. Bueno, ya lo vimos en el pasado. Política internacional pero relacionada con España. Delsi Rodríguez obligó a Edmundo González a firmar la victoria chavista en la embajada de España, es decir, que el pobre hombre fue a la embajada española pensando que ahí no tenían poder las autoridades chavistas y lo que pasó fue que lo obligaron a firmar un documento. Estamos quedando a la altura del Betún, ya digo, la política exterior de España es vergonzante. Delsi Rodríguez, vicepresidenta de la dictadura chavista de Venezuela y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, coaccionaron a Edmundo González, presidente electo de Venezuela, para que firmara un documento en el que reconocía la victoria de Maduro en las elecciones y renunciara a reclamar la presidencia del país. Y el problema es que los hechos ocurrieron en la casa del embajador español Ramón Santos, así que lo que podemos entender es que ahí pues el gobierno español fue como poco cómplice y como no directamente cooperador necesario. Sánchez aboga por reconsiderar la posición de la Unión Europea sobre los aranceles al coche eléctrico chino. Problema de esto, lo que comentaba al principio, que se gastó el dinero que debería de haber sido destinado a los españoles en promover la creación del vehículo eléctrico y el vehículo eléctrico es la gran estafa, el gran engaño de principios de este siglo. Recordad que las baterías se echan a perder y tienes que cambiar todo el motor. Recordad que son carísimos y están al alcance de unos pocos privilegiados. Recordad que se financia con dinero público. Recordad que se incentiva con regulaciones y trabas al diésel y al gasolina, que sería lo lógico, que sea una transición ordenada y no impuesta por las élites. ¿Total para qué? ¿Para que ahora inunden todo de coches chinos? Es que esto es ridículo. San Chin Flash se ha mostrado partidario de reconsiderar la posición de la Unión Europea sobre los aranceles al coche eléctrico chino. Es decir, que todo ha sido para nada y que ahora van a ser los chinos los que se van a lucrar. Las guerras comerciales no interesan a nadie y creo que la población china y el gobierno chino son muy conscientes del valor que tiene el sector porcino, así que vamos a seguir trabajando por tender puentes. Pues nada, encima el jamón ibérico lo harán en China y nos lo... verdaderamente. Yo no estoy a favor del proteccionismo ni de los aranceles. Sí que los entiendo cuando hay una reciprocidad. Tú me pones aranceles, te los pongo yo de vuelta. Yo estoy a favor del libre mercado, pero un libre mercado en el que todos jugamos con las mismas reglas. Y la realidad es que hay un montón de competencia desleal, pero precisamente por las regulaciones que hay en España. Entonces, si no competimos en igualdad de condiciones, hay que equiparar. ¿Cómo equipararía yo? Pues muy fácil, bajando impuestos, quitando trabas, quitando leyes estúpidas, dando marcha atrás al Pacto Verde Europeo, que es un suicidio, tanto para el campo como para la industria, como para el ciudadano, porque encarece el precio de la luz. Eso lo que haría yo. Pero si no estamos en esa coyuntura, está claro que lo que tienes que hacer es que todos jueguen con las mismas reglas. Y desde luego, el mercado español no es un mercado libre, es un mercado hiperintervenido. Y por poner un ejemplo, un productor de cítrico de Valencia no puede emplear X fitosanitarios, no puede cultivar todo lo que le dé la gana, tiene que pagar la mano de obra a un coste muy superior al que se paga la mano de obra en Marruecos, tiene que cumplir con una serie de requisitos impuestos desde arriba que no se imponen en Marruecos y eso repercute en que el productor español no pueda competir. Con lo cual no hablamos de las mismas reglas, porque es que el Estado español regula en contra del mercado español, regula en contra de los intereses de los españoles. Las autoridades de Turingia recomiendan al personal ferroviario no pedir los billetes a los inmigrantes para evitar conductas violentas, no voy a entrar al cuerpo de la noticia, simplemente decir que se cede una vez más ante el chantaje de la violencia y solo lo van a pagar los alemanes, lo cual es dantesco. Y el 30% de los que buscan piso compartido en España tiene más de 35 años. El 31,1% de los demandantes de alquiler de habitación en piso compartido tiene más de 35 años. Fenómeno creciente en España y todo ello por la situación económica y la dificultad actual para alquilar una vivienda en solitario. Mirad cómo nos van haciendo aceptar como algo normal lo que es anormal y cómo hemos pasado de que un matrimonio pague en 10 años un piso a que tengas que alquilar una habitación. Pero es que incluso hay un 9,9, o sea, ha crecido un 9,9 entre personas de entre 55 y 75. Esto hablaríamos ya de personas prejubiladas y jubiladas, teniendo que alquilar un cuarto. Y esto crece, pues, especialmente en Cataluña y en Madrid, que son las regiones a las que nos están forzando a ir a vivir con el vaciado del resto de España. Con esta noticia de economía cerramos el podcast de hoy, día 19 de septiembre. Y muchísimas gracias a todos por verme.